Bienvenidos a las cápsulas educativas de la Escuela Española de Alta Montaña. Desde el Comité de Seguridad de la FEDME estamos realizando una serie de tutoriales para que te puedas acercar a la montaña de forma más segura. Por mucho que estemos preparados para evitar los accidentes, el riesgo cero no existe en la montaña. Por lo tanto, también tienes que estar preparado para saber cómo actuar cuando éste aparezca. Aquí te vamos a dar una serie de pautas para que tus decisiones sigan una línea de eficacia y de seguridad. Vamos allá. Se ha producido el accidente. Primero, pensar. Lo primero que tenemos que hacer es tomarnos unos segundos de respiro. Controlar nuestra ansiedad. Puede que sea la peor situación que te vaya a ocurrir en tu vida. No siempre estamos preparados para esta situación. Por lo tanto, tranquilidad. Unos 20 segundos para que nuestras decisiones no sean atolondradas y precipitadas. Segundo, liderar. Cuando, sobre todo, el accidente ha ocurrido en situaciones de grupo, tiene que aparecer un líder. Tiene que haber coordinación o organización en las decisiones. En cómo realizar las tareas. El líder es imprescindible. Y saber asumir el liderazgo de una persona también es importante. A partir de aquí, existe un protocolo conocido que se llama PAS. Proteger, avisar y socorrer. Primero de ellos, proteger. Hay que evitar que las lesiones del accidentado vayan a más. Y segundo, que no haya más accidentados. Proteger. A partir de aquí, avisar. Hay que desarrollar estrategias de aviso a los grupos de ayuda. Aquí tendremos que tener claro qué decir y decir dónde estamos. Con una buena planificación, nos ayudará a saber dónde están los lugares de cobertura. Ahora, socorremos. Atendemos al herido. Sus heridas. Sus lesiones. Pues, solamente atenderemos al herido en primer momento, cuanto las lesiones que tengan sean vitales. Es decir, que si no actuamos, la persona pueda morir. Una vez que tenemos estabilizado al herido, tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser totalmente visibles a las ayudas que puedan venir de fuera. Tenemos que intentar balizar la zona. Ir a un lugar donde podamos ser fácilmente identificables. Marcar los caminos. Y tenemos que ayudar a ser en cuenta. Por último, una vez que hayamos sido rescatados, es súper recomendable que tengamos el llamado juicio crítico. Esas conversaciones, formas de reflexionar sobre lo que ha pasado y cómo mejorar en el futuro. Debes saber que tú eres el mayor responsable de tu seguridad en tus actividades de montaña. Espero que esta cápsula te haya servido de ayuda. Y recuerda que puedes consultar más cápsulas educativas en el canal de la Escuela Española de Alta Montaña. Hasta pronto.